Bueno, llegamos al... bueno, en los próximos días voy a colgar los dos últimos vídeos que quedan en el bloque 3. Uno que es cómo debe ser... no, cómo debe ser un palomar, no. Más bien, caja de Faraday, otra perspectiva, reflexiones sobre, una vez más, la importancia que tiene un palomar. Y dos, el vídeo de Yele y Elema. Este vídeo seguramente lo haré en dos partes, ¿vale? Porque si no es muy, muy denso. Esto va en el bloque 3, todo. Yele y Elema, probablemente, o quítale, probablemente, es el colombófilo más potente que existe en la actualidad, en el gran fondo. Pero, los que veáis el bloque 3, tendréis mi opinión al respecto. Porque ahí están todos los focos en esa colombofilia. Pero es un tipo sencillo, que tiene muy claras las ideas, que lo demuestra con hechos y que tiene a sus rivales un poco perplejos. Pero todo basado en una sencillez aplastante. Y al final, y al final se trata de esto. En muchísimas de las cosas que dice Yelema en las diversas entrevistas que he podido observar, como digo, le he estudiado hasta el milímetro dentro de lo que puedo ver, porque no me puedo meter dentro de la cámara, pues he visto muchas cosas que yo mismo hago. La diferencia es el contexto y dónde se mueve, ¿vale? Ahí tiene una dificultad enorme por la competitividad que hay, pero al final esta gente, cuando tienen el sistema, tienen el método, tienen las palomas, y él mismo es muy bueno, no se enfrenta contra 5.000 tíos. Está enfrentando contra muchísimos menos. Eso te ocurre a ti, que probablemente seas el mejor de tu comunidad, y realmente no te estás enfrentando cada año a los 150 tíos que hay en tu comunidad. Te enfrentas a 3 o 4, porque al final el campeonato está ahí. Eso le ocurre a Yelema. Pero bueno, no me adelanto. Vídeo buenísimo, donde doy mi opinión, donde veo cosas que realmente son las que os estoy contando en los vídeos. Porque es real. Hablando de los vídeos, ahora seguramente estoy haciendo un vídeo cortito, promocional otra vez, donde, ahora mira, Jonathan, Jonathan de Argentina, de los pocos que consume vídeos allí, porque es un esfuerzo enorme, pero la pasión te lleva a hacer ese esfuerzo si te lo puedes permitir. Es un tipo joven que lleva 12 años sin palomas, creo que tiene un canal también de pesca, una pesca fluvial o pesca de río. Hay pesca en esas típicas truchas estas de colorines, ¿no? Creo que tiene un canal de YouTube, tiene muchísimos seguidores en Instagram y demás. Se puso en contacto conmigo y empezó a consumir los vídeos. Me sorprendió porque en Argentina no es lo habitual. Argentina tiene una dificultad enorme, es como México, o peor, peor en el sentido del poder adquisitivo. Pero el tipo tiene ganas y tiene... Bueno, entonces me llama y me pregunta cosas y yo se las resuelvo y demás. Y en un momento determinado, hace cosa de un mes, me pregunta si tiene varios pichones, los tiene muy bien, está entusiasmado, están muy fuertes. ¿Tú crees que en una carrera que se va a celebrar próximamente de 10.000 palomas, pichones de 4 meses y medio los puedo marcar? Y yo le dije, claro. Y me dijo, hombre, la salvedad de las 10.000 palomas, que eso va a ser una bestialidad de palomas, pero, claro, naturalmente que lo puedes hacer. Ah, sí, es que aquí hay la mentalidad de que eso no es posible, no se puede hacer. No, no, yo digo, claro que lo puedes hacer, adelante. Lo hace y ayer, que fue... Ayer o antes de ayer fue la suelta. Me llama el primer día una paloma y el segundo día ya tenía las 3. 3 de 3. Enjauló 3 de 3. Bueno, pero aquí no acaba la experiencia de Jonathan. Jonathan Olivera, este año en su vuelta, se ha asociado durante un año a un compañero y amigo que se llama Cejas o el Cejas. Vale. Y entonces, es un colombófilo que lleva años, que tiene sus resultados y demás. Pero Jonathan, de una manera velada, ha intentado aportar su granito de arena. El palomar es de Cejas y él es el que viaja y está todo el rato con las palomas. Pero Jonathan, pues ha aportado ese grano del que os he hablado en el bloque 3, esos vídeos de la alimentación, alguna cosita que se han guardado para el final. O sea, le ha dado una capa de tinte a esa colombofilia. ¿Cuál ha sido el resultado? Ganadores de la prueba nacional contra 10.000 palomas. Han ganado contra 10.000 palomas en una suelta de 300 kilómetros. De verdad, estos vídeos no funcionan. ¿Pero qué ha pasado aquí? No solo eso, han ganado también por equipos. Bueno, tiene una retahíla de resultados buenos en esta carrera brutal. Han metido muchísimas palomas delante. Entonces yo le pregunto a Jonathan, pero a ver, Cejas tenía estos resultados, había ganado esta carrera. No, que va, que va. Bueno, resultados, pero no esto. Esto ha sido brutal. Bueno, pues detrás de ese brutal, una parte, están mis vídeos. Una vez más, amigos, hemos hablado de muchísima gente. Y esto seguirá creciendo. La diferencia entre querer aspirar a tener una paloma de yelema, de toné, de no sé cuántos, está muy bien. Pero de estos tipos no te van a contar algo que te va a funcionar en Argentina, en México, en España, en cualquier lugar del mundo. Porque esto es una colombofilia diferente. Te enseño a pensar diferente, a darle una vuelta a todo. Aquí hay mucho curro, muchísimo curro. Y funciona. Y ahí está Jonathan para demostrarlo. Esto me recuerda a un colombófilo mallorquín que se llama, lleva poco tiempo, Cránkel o Cánkel, Cánkel, Miguel Ángel de Mallorca. Es aquel colombófilo que me había puesto a parir, le desbloqueé, lo hablamos, y a partir de ahí me comprendía y empezó a hablarme todos los días. Y yo, pues qué bien, se ha podido solucionar algo, hablando se entiende la gente. Él entendía que estos vídeos, pues que yo me gano la vida con esto, que doy de comer a mi hija con esto, que estoy todo el día trabajando. Pues digo, oye, qué bien, alguien que sabe rectificar. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de dos meses escribiéndome, un día me escribe, lo conté el otro día, y empieza a ponerme a parir. Y yo digo, pero, ¿qué ha pasado aquí? Resulta que se estaba dirigiendo a otra persona, pero estaba hablando de mí, se había equivocado. Entonces yo tuve la educación de hablar, de decir, bueno, ya no puedo, te tengo que bloquear, esto no puede seguir así. Y entonces lo bloqueé. Y se acabó. A partir de ahí ha vuelto otra vez a despótica por la gente, mucho músculo, pero cerebro poco. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel? ¿Qué me decía? Me echaba en cara que yo soy prepotente, que soy un prepotente, incluso cuando esta gente tiene resultados. Y yo les digo, es que los resultados, todos los resultados que estoy enumerando, que son una barbaridad, son de ellos. Yo no soy el que está en el palomar dirigiendo, anotando qué voy a hacer estas parejas. No. Pero sobre esa colombofilia, con la información de los vídeos, subes varios escalones. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando eso ocurre en todas las partes del mundo y es a base de un trabajo, yo me tengo que callar, yo tengo que promocionar lo que yo estoy haciendo. Y eso es prepotencia. Yo creo que la definición de prepotencia en el diccionario deberíamos cambiarla. Deberíamos poner Pablo directamente. No, hombre, no. Esto no es prepotencia. Esto es orgullo. Como me pasaba con mis palomas cuando volaban, que tenían resultados por donde iban. Los vídeos. Yo vuelvo a insistir. Realmente, ¿qué es mejor? ¿Tener la paloma o tener las armas e instrumentos para construir tus propias palomas? Yo creo que estos segundos es muchísimo más interesante. Entonces, desde aquí Miguel Ángel, oye, yo lo siento, siguen viendo resultados. No es prepotencia. O eso hago de Cataluña, que quería rebajar el precio porque iba a volar las palomas en lugar de ponerlas a reproducción. Oye, haced lo que queráis. ¿Vale? Haced lo que queráis. Pero eso no es prepotencia. Eso es estar orgulloso de todo un trabajo hecho que ya se alarga en el tiempo, casi 12 años. Es un trabajo brutal. Brutal. Y que está teniendo el reconocimiento en todo el mundo. Así que, oye, amigos, dedicaos a lo vuestro. Podéis criticarme, podéis... Yo la crítica buena la admito, pero no la no firmada, ¿vale? Y tú me dirás, no, no, pero es que me has bloqueado. Lo que no voy a tener es una persona negativa, tóxica en mi vida, constantemente. Y sé que es un tío que es blanco hoy y mañana es marrón. Yo quiero gente clara, blanca, negra, lo que sea. Pero que tengan el mismo color siempre. Es decir, que yo sepa cómo son, no que te pongan a parir por detrás. Esto a mí no me gusta. Bueno, amigos, Jonathan, enhorabuena. Cejas, enhorabuena. Gran marcada contra 10.000 palomas en Argentina. Ahora dirán, no, es que en Argentina no saben de palomas. Vaya, por Dios, solo son los españoles los que saben. Bueno, amigos, un abrazo. Es que hablando de Argentina me estaba acordando de Marcelo, que también tuvo acceso a aquellos vídeos porque participó en aquel vídeo promocional de la colombofilia. ¡Oh, o sea, yo promociono la colombofilia! ¡Qué prepotente! Y le regalé este vídeo a esta gente. ¡Qué tío, qué tonto eres! ¡Y soy tontísimo! Ezequiel, Ezequiel, que también había ganado en su zona, en su región, un campeonato. Me estaba acordando del Tepic, Palomar... ¿Cómo era? ¿La reina? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo, lo siento. Fue en Tepic, aquel compañero que acaba de ganar una suelta de 160 kilómetros y que el año pasado ya nos habló cómo le llegaban de enteras las palomas y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es colombofilia, lo siento. Si no te gusta, pues no mires los vídeos. ¡Ah, y lo olvidaba! Atento Sudamérica, que en breve voy a hacer una promoción. Esta vez sí que creo que va a estar ajustada a vuestras necesidades, a vuestros recursos más bien y a lo que yo demando en los vídeos. Vamos a ver, intentar buscar un equilibrio. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacer esta promoción con el bloque 1 y a partir de ahí, pues yo sé que al que le gusta que continúe. Si tiene éxito, esto tendrá continuidad en el tiempo y si era una manera de que cedáis todos a los vídeos, no sé, en Cuba lo encuentro casi imposible, pero habrá países como Argentina, México y demás que sí que podrán. Así que amigos, atentos, atentos, muy pronto. Por cierto, la carrera que han participado Jonathan y Cejas, Jonathan con sus tres pichoncitos y en conjunto, en tándem con Cejas y que la han ganado, es el Nacional de Obelisco. Nacional de Obelisco, bonito nombre. Un vídeo que queda pendiente para colgar en YouTube, un poco en correlación con esto de la horquilla y el si pincha o no pincha entre la unión y brazo del antebrazo, es la ventilación de las diez plumas de la ala. ¿Qué es esto? Funciona. Bueno, pues esto es una cosa que empezó a repetir Carlos. Carlos, lo que tenía Carlos, entre otras muchísimas cosas, es que conocía a todo el mundo, se movía por todo el mundo. Y a él le llegaba esa información en sus viajes y esa información la trasladaba en España o por donde fuera, porque era así, así con muchísimas cosas. Era una enciclopedia. Y en esa enciclopedia había gran parte que tenía un valor brutal y otra que iba pasando con el tiempo y luego ya entra dentro del término de la opinión. Yo en lo personal, ya no es Carlos, sino es la opinión de Pablo en lo que ha vivido en su colombofilia, una colombofilia muy dura. La horquilla, ya sabéis lo que os he dicho, o sea, creo firmemente. La unión brazo-antebrazo, creo firmemente. La ventilación de las diez plumas, lo dejo ahí. Increíble, ¿eh?